El barrio está encendido, llamen a los bomberos. Hay un reperpero, hay un reperpero. ¿Y aquí qué nos pagan? Ay, mana, sí, ni un cliente me llama a mí. Ay, sí, hermana, igual yo nada, no tengo nada. ¡Qué depresión! Apuesto, esa cara es de que le falta cuarto. Marita, adivinen lo que está dando José ahí al frente. ¿El qué? Nada, dos mil, una papeleta de dos mil. Día dos mil, mi amor, a la que le enseñé. ¡Los panes! Sí, manita, no cae mal esa papelita. ¡No ganaron! ¡No ganaron! ¡No ganaron! ¡No ganaron! ¡Búscalo, mana! ¡Sí, manita! ¡Búscalo! ¡Ah, pero hasta eso! ¡Hasta eso, no! ¡Espérate, manita! Lo mío está bonito. Lo mío está bonito. Lo mío está bien, lo mío también. ¿Qué quieres ver, Paty? Entonces, me van a enseñar los panes. ¡Pero ella primero! Yo, yo enseño, yo pago a dos mil pesos cada panty. ¡Ay, yo compré este hijo! A ver, enséñeme, enséñeme, enséñeme. ¡Ay, gran poder de Dios! ¡Dos mil, dos mil! ¡Dos mil! ¡Dos mil para ella! ¡Dos mil para ella! ¡Panty negra! ¡Ay, de verdad! ¡Panty negra! ¡Dos mil, dos mil! ¡A ver, usted! 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 ¡Enséñeme, enséñeme! ¡Ay, gran... ¡A ver, usted! ¡Ahora, usted! Esseñeme. ¡A-A-A-A-A-A! ¡A-A-A-A! ¡Muy bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Te voy a dar cinco mil pesos! ¡Guau! Mira, ya voy Pero porque haya cinco mil Y a nosotros dos mil Porque ella no tenía panty ¡Ja, ja, ja! 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 Para reír no necesitas pero Con esas mu...